bueno ya estamos a unas escasas que será 45 millas de los lugares donde vamos a ir en Dallas bueno pero antes de llegar ahí tenemos que llegar ya a chagüereaditos pero hoy no sabemos para dónde nos manden Carlos estoy temiendo que a lo mejor me mandan a Kansas pero bueno ese ya será otra historia así que por mientras vamos a la chagüere ya cargamos diésel y ya está Tokio esperemos que no haya fila para el chagüere allá se quedó el crispín váyala vámonos pues ¡juga! todo bien ahí si miran algo irregular pues ahí me dicen miren la llanta esta como que pisa un poquito de lado amigos pero está bien ¿ah? pero sí desde que la agarré así está todo bien todo bien vamos acá abajo algo rápido aquí las batracas está puesta ahí está puesta el vástago porque ves están los palitos estos hay que dar balatas bien mangueras no están rozando balatas bien no hay liqueo, no hay aceite ok vean con los golpes miren aquí alguien tiró el close amigos aquí podemos ver poquito aceite pero este está adentro de la tapa ese es ese apenas empieza a querer bañar ahí pero ese no nos perjudica ir a entrar a la canasta para la extra pero no traigo extra esa también tienen que tener cuidado amigos que la cadena de la extra no vaya a caer y vaya a arrastrar porque entonces sí nos ponen una regañada en la báscula ¡ay! todo bien ahora sí vamos a checarle las luces ya le chequeé los wipers ya le cambié el wiper que que se la mandaba saliendo en el otro viaje amigos ya se le cambió ok aquí está el botón del test con este vamos a apachurrarlo y ahí nos tiene que dar todas las luces vamos a verla ahí está altos direccionales ahí están los de Jalibo los de arriba ahí están vamos a ver de este lado tractor tal stop cuartos y reversero vámonos por la de atrás ahí está la direccional y el cuarto de aquí se tiene que fijar uno que prenda baja y alta baja y alta baja y alta ahí está el otro ahí está vamos a ver este baja alta baja ahí está la baja alta ahí está los de arriba pues ahí prenden los tres y ahí está ahí está amigos bien checado vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Ahorita nos vamos a arrancar Ay 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 ¿Qué hizo el convoy? Lule, buenos días Perdón Buenos días Vamos a checar llantas, Jeffrey Hombre, te digo un poco rico ¡Ahí ya! Chocale las llantas Chocale las llantas, el compañero Una baseball Ahí checan nomás esas Estas vienen bien Esas nomás checadas Ahí está checo las llantas Está plumeando Está cayendo nievecita ¡Ay! ¿Vamos a ir a lanchar algo o qué? ¿Eh? ¿Vamos a ir a lanchar algo? ¡Oh! ¡Ajá! ¡Por el frío me dio una gana! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Estamos rumbo a Washington Estamos rumbo a Washington Pegado ahí a Seattle Venimos de acá de este lado de Kansas Nunca había andado por esta ruta Acá por el 80 Venimos con un comboizazo Venimos en compañía de mi hermano José Y venimos en compañía También de Del George Del compa George Acá anda ¿Verdad? Ya pon las cadenas de una vez Para que salgan bien encadenados de aquí ¿Verdad George? Para que salgan bien encadenados aquí ¡Hola! ¡Ajá! ¡Jajá! Oíste Tiene el tumbaburro diferente ¡Ah! Sí, ¿no? ¡Sí, ah! ¡Órale! La pincita es más fácil que este Le tienes que quitar los seguros de aquí ¡Vamos, George! ¡Júga! ¡Vamos, mis amigos! Ya está plumeando aquí ¡Vamos, mi Efrí! ¡Júga! Bueno mis amigos pues ya Ya descargamos Acá en Washington Ya aquí ya se acabó el convoy Nuestro camarada Jorge Pues ya se fue Ya cargó Tuvo la suerte de cargar aquí Y va para allá Para donde mismo Y ahorita mi hermano se va a ir a Se va a ir a Portland, Oregon Y a mi al parecer me van a subir un poco más Para arriba de aquí de Washington para cargar No se si a A Seattle o no se Ahorita me van a mandar al despacho Así que bueno pues aquí Y aquí está este camarada Acaba de llegar Ayer descargó ya toda la tarde Pues ahora no le puedes amigos Ahí se va Bueno pues nosotros vamos a ir esperando aquí amigos Vamos A ver que desayunamos Que hacemos Ay Vamos Vamos a ver Que vamos a hacer De desayunar Ay 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 Hola, hola mis amigos Venimos a cargar para este lado Venimos a cargar para este lado De la sierra de acá Para una sierra Unos aserraderos que hay para acá La verdad Así que le ando batallando Actualmente el tráfico es fluido en tu ruta Ya que los GPS para allá no trabajan No hay internet, no había señal El GPS de troques La verdad No supo ubicarme en el GPS de troques Muchos pueblitos Pero bueno, ahí venimos amigos Ahí venimos ya Queremos entrocarnos allá con el 5 Falta el plato Pero bueno Me espera aquí en el rojo Pero yo no veo ningún rojo Así que ahí sabrán Miren los puentes que hay aquí Miren los puentes de metal De fiar rojo Y venimos al peso Venimos de peso Venimos al límite Que les digo Los GPS aquí amigos No sirve La verdad Aquí el GPS te pierde Más el GPS de camión, amigos La verdad Aquí sí te pierdes Aquí sí te pierdes Pero bueno Mira que hay una Wallman, amigos Pero no, ya Ya lo que quiero es salir de aquí, amigos Ya lo que quiero es salir de este lugar Ya saliendo de este lugar Pues ya Me quitó bastante tiempo la cargada ya Me ha traído un poco asoleado este viajecito Estamos acá en Washington Eso sí, amigos Unos paisajes Bien bonitos Muy hermoso el paisaje Para allá para la sierra Un olor a puro pino Traemos madera Madera Vamos para allá para Los Ángeles Bueno, vamos para Riverside Arribas hay más Cargamos madera Lasias Huenes Veas Seguid VV La Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video